Vamos a mostrar la parte de la generación de reportes de compliance. Nuestro blade de compliance puede estar integrado en la misma consola para poder administrar nuestro clúster virtualizado de IPS. Vamos a la tab de compliance. Y dentro del tab de compliance, en base a la configuración que tengamos en nuestro clúster, nosotros vamos a poder escanear diferentes tipos de regulaciones para poder estar a la par de dicha regulación. Por ejemplo, aquí ya tenemos una lista de diferentes clústeres habilitados, diferentes gateways. Pero a lo mejor a mí solamente me interesa un par de regulaciones. Las regulaciones disponibles que están actualmente, bueno, son las más usadas, las más comunes. Se puede utilizar un COVID, puede ser un ISO 27001, 27002, puede ser un NIST, puede ser PCI a lo mejor para una entidad bancaria, puede ser SOX también. En base a esas regulaciones y en base a la configuración, nosotros les vamos a poder determinar y vamos a poder entregar un reporte y poderles decir que en base a esa configuración cuál va a ser el porcentaje para que pueda estar a nivel cumplimiento con esta regulación. Por ejemplo, también se pueden habilitar diferentes tipos de configuraciones. Por ejemplo, si para un gateway a lo mejor me interesa solamente que este gateway esté con la regulación a lo mejor ISO 27002, me va a decir que hay seis puntos, por ejemplo, en esta parte me va a decir que hay seis puntos en donde yo debo tener o debo ponerle más atención para que el estatus de estos puntos estén en cumplimiento con mi regulación ISO 27002. Inclusive también se pueden realizar diferentes tipos de configuraciones para que cuando el usuario haga algún tipo de cambio en la configuración del IPS y este cambio llegara a afectar a la regulación, por ejemplo, en este caso ISO 27002, cuando el administrador haga ese cambio me va a enviar un tipo de alerta diciéndome de que si realizo ese cambio ya no voy a estar a la par de la regulación. Entonces de esta forma vamos ayudando a los administradores para que estén en cumplimiento del 100% con la regulación. Se pueden generar también reportes por regulación. Por ejemplo, generamos un reporte a lo mejor de ISO 27001, ISO 27002 vamos. Generamos el reporte y se va a generar el reporte de la configuración que se tiene actualmente en nuestro gateway, en nuestro clúster de IPS. Nos va a decir en qué porcentaje vamos a estar en cumplimiento con la regulación y vamos a poder detectar cuáles son los puntos en donde tenemos que modificar para estar al 100% del cumplimiento. Se genera el reporte. Una vez que se genera el reporte, bueno, ya vamos a ver todo lo que es la estadística general de esta regulación en que hicimos el reporte. Una vez ya generado el reporte por nuestro gateway, vamos a ver aquí las estadísticas de cuáles son los puntos o cuál es el porcentaje en total que estamos cumpliendo con dicha regulación. Por ejemplo, aquí estamos en un 51% en cumplimiento con la regulación. Se tiene que tomar en cuenta que estos puntos, lo que son los altos, medios y bajos, se tienen que modificar en base a la regulación para poder cumplir o para poder estar al 100% en cumplimiento. Aquí nos va a guiar paso a paso cuáles son los puntos donde tenemos que ponerle foco y poderlos modificar para estar al 100%. Cabe mencionar que para poder habilitar esta funcionalidad no se requiere ningún tipo de hardware adicional dentro de la consola. Esto ya viene integrado en la misma consola, entonces por lo tanto todos los clientes que se vayan agregando a nuestra consola multidominio van a poder tener esta funcionalidad que es la parte de Compliance. Para la generación de reportes y estadísticas tenemos la parte del Smart Event. El Smart Event va a ser nuestro correlacionador, el que va a estar...